es alertar ok, el que le sabe el duro es el mismo no, no, no lo que pasa es que una cosa es no quieres alarmar que es alertar ok, pregunta cuando podríamos saber cuán fuerte va a ser este fenómeno acerca de nosotros yo creo que ya para el domingo vamos a tener una mejor idea del escenario que va a estar afectando para entre martes y la noche el miércoles ok, y es algo que deberíamos saber que si va a pasar bien cerca o sea, cerca, cerca va a pasar vamos a tener impactos directos del miércoles ok, mencionaste un categoría 1 eso es cuán probable o sea, es probable que tengamos un gran categoría 1 es el peor escenario pero no es el más que se espera ¿verdad? en cuestión de probabilidad pero aún así ¿verdad? un ejemplo de esto fue Fiona siempre estuvimos hablando de tormenta tropical Fiona ¿verdad? y al final sí se convirtió en huracán aunque los vientos de huracán aunque crearon daños los daños mayores fueron asociados por las grandes cantidades de lluvia por lo tanto ahora mismo no tenemos una idea clara de ese impacto directo que vamos a tener por eso es que queremos que el público se mantenga al tanto del desarrollo del mismo ok para el domingo debemos saber con cuánta intensidad y con cuarta certidumbre si tú fueras yo ¿qué significa para mí eso? porque obviamente yo escuchar eso en WQ580 automáticamente pienso en irme a comprar los víveres las cosas que no haya comprado yo sé que va a decir no es que supongo que tú hubieras comprado eso de tres meses seguro sí, sí es lo correcto estamos en la misma página yo tampoco he comprado y me hacen falta dos o tres cosas lo estaré haciendo durante el fin de semana pero lo que se compre y la preparación que yo haga para este sistema va a funcionar para el resto de la temporada ya que sabemos ya salió la NOA hablando de que la temporada va a estar hiperactiva yo pensaba que iba a bajar algunos números lo que hicieron fue bajar una tormenta vamos a tener una temporada sumamente activa y si no es para esta tormenta sería la para la otra ¿y por qué no ha pasado hasta ahora? ¿es cierto que es el polvo de Sagara la gran diferencia? mira la alta presión que hemos tenido dominando a través del Tor Atlántico ha ayudado a que el ambiente se mantenga bastante seco y a su vez bastante polvo de Sagara y esto ha limitado el desarrollo se pueden ver que tan pronto estos sistemas ¿verdad? organizados se pasan del área de Puerto Rico vemos que se desarrollan y es por eso que el ambiente está un poco más favorable al igual que este sistema que estamos hablando para el próximo miércoles este sistema se ve que luego de que pasa la región de Puerto Rico va a rápidamente intensificarse y eso es lo que tiene mucha gente preocupada ¿verdad? las primeras corridas de los primeros modelos preocupadas en el estado de la Florida y en este de Estados Unidos es bastante el escenario es uno bastante complicado ¿verdad? estamos hablando de todavía faltan cinco días seis días y el momento de prepararnos es ahora ok para Debbie quiero usar a Debbie como ejemplo se habló de lluvias históricas hasta de 40 pulgadas de lluvia en la zona de las Carolinas no fue el escenario tan dramático que se pensó pero si fue un escenario dramático está sobre los dos pies de lluvia en una región sí, sí pero de nuevo 40 versus 24 pues digo por si acaso no estoy diciendo que no pasó nada pero mi punto es que ¿por qué está pasando eso? mira, realmente el escenario de Debbie fue uno bastante complicado ya que se mantuvo la mitad del sistema estuvo sobre tierra y la otra mitad estuvo sobre el agua el agua alimentaba al sistema por lo tanto seguía cayendo lluvia como no hay ningún otro fenómeno prevaleciendo ese era el único en la región el sistema no tenía donde ir estaba ahí y se quedó estacionario desde el fin de semana y todavía está dando cantazos a lo largo de la costa este y esto ha ayudado a que esto no se vaya a ningún lado y siga lloviendo ok vas a tratar de hacer la pregunta diferente ¿cambio climático? no no sería bien irresponsable ya no me conoces ya voy a poner esa pregunta sería bien irresponsable que yo tenga ahora mismo mira, es por cambio climático hay que ver que si hay un patrón ya establecido y si vemos que hay una tendencia pues vemos que sí fue por el cambio climático mira la razón que tenemos vientos más débiles y no hay fenómenos empujando el sistema fuera de la costa de Estados Unidos pues quizás si tenga una tendencia de que este cambio climático va a estar ayudando a que los vientos alisios aquí en nuestra región están más débiles por eso que estamos sintiendo más calores por eso el agua está calentándose más rápido y quizás en la latitud media está generando estos también patrones de viento bastante lento y que ayudan que estos sistemas se mantenga estáticos ya debo las caras no es que lo que pasa es que me dijiste que sí sin decirme que sí o sea esto no es algo esto no es algo que se ha dicho que va a pasar por eso pero no es algo es que la palabra común no es algo o sea la palabra común no es porque común si esto no es que no es que es la primera vez o sea ok déjame repantir la pregunta el el hecho de que esto ocurra una vez pues no es un asunto que diga ah diablo el problema es que vamos a ver probablemente que esto ocurra más 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 de corrido de lo que pasaba antes hace 30 años atrás el estudio del informe publicado por 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 UNESCO por la Nación Unida lo que hablaba era de que íbamos al impacto hace 30 años el impacto del cambio climático a la vez de levantar el nivel del mar calentamiento global es que íbamos a tener eventos más extremos me explico podrías tener un evento de fuertes lluvias y después un evento de sequía y así lo estamos viendo a través de todo el planeta esto no es algo de Puerto Rico lo estamos viendo a través de todo el planeta que el impacto es real ok si el caso usa de mí como ejemplo el informe más reciente se habla de que hemos tenido la suerte entre comillas de vivir el polvo del Sahara los armáticos no van a decir que esto es suerte pero pero que ha habido una posibilidad de que no se desarrollen más hasta la fecha por eso ¿cuánto impacto tiene eso del polvo del Sahara? ese polvo del Sahara puede estar suspendido en el aire ¿verdad? pero poco a poco mientras pasan estas ondas tropicales mientras pasan estas tormentas mientras ondas ocurran esto ayuda a que este particulado se deposite y ayuda a tener un ambiente más con menos limitaciones debido al polvo del Sahara y esto ocurre siempre el comienzo de la temporada del polvo del Sahara es más o menos en abril y continúa hasta julio hasta que estas ondas tropicales que salen de 3 a 5 días de África comienzan a ser más frecuentes ¿verdad? y ayuda a limpiar el medioambiente lo que ayuda a su vez a tener un ambiente más favorable para el desarrollo de los sistemas ¿cuán caliente está el océano? el océano está ridículamente caliente así es la palabra estamos hablando de alrededor de Puerto Rico estamos entre 82 a 84 grados especialmente el mar Caribe pero si te desecas de los callos o inclusive yo estaba en medio mundo hace unas semanas atrás y me tuve de salir del agua porque el agua estaba de jacuzzi o sea estamos hablando de que estaba sobre 90 grados ¿dónde es medio mundo? medio mundo es Seiva entre el Cruz Berro y la isla Piñera el fondo del mar es bastante llanito por lo tanto se calienta mucho el agua pero lo que estamos viendo en los callos si no hay mucho movimiento de agua pues vamos a ver que las temperaturas aumentan el problema es que hemos tenido este escenario ya en los pasados 3-4 años por lo tanto ya no es esparciendo el agua caliente el agua caliente está bajando o sea estamos viendo es que el agua superficial ya no es tan superficial caliente si no está bajando tuvimos a Berro 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 el sistema que normalmente los huracanes enfrían el agua lo que hizo fue porque tiene el afloramiento de aguas profundas hacia arriba que son aguas más frías Berro pasó y lo que salió fue más agua caliente sobre el agua en el Caribe está extremadamente caliente entre 82 a 86 grados y lo que se necesita para tener un huracán es 80 grados ok y cuánto antes cuánto era la temperatura normal antes versus el 80-85 grados mira eso fluctuaba lo que se estaban dando cuenta es que las temperaturas estas de 84-86 no eran fuera lo normal que ocurrieran pero ocurrían luego de agosto estuvimos sobre 82 grados durante todo el invierno y por eso es que Berro tan pronto entró a aguas más llanitas donde el agua estaba más caliente tuvo un proceso de rápido intensificación que fue de presión a categoría 4 en menos de 48 horas y esto es lo que realmente nos preocupa porque esto las temperaturas de la agua no lo están viendo los modelos ok si estamos teniendo un sistema que ha sido bastante consistente que los modelos están tirándolo cerca de nosotros hay que tenerlo bien de cerca velarlo bien de cerca porque tan pronto llega el Caribe y empecé a interactuar con estas aguas pues posiblemente tendríamos una rápida intensificación y eso es lo que estamos velando ok hasta ahora este fenómeno que estamos hablando para martes o miércoles que se acerca a Puerto Rico y que sea un evento probablemente de depresión hasta un categoría 1 como mencionaste ¿cuán probable es que esa intensificación ocurra así de rápida? no eso es bien difícil pronosticar así en cuestión de de saber si va a tener rápida intensificación que hay que haber unas características de algún elemento ahí y aunque está el agua bien caliente pues tenemos que tener un ambiente en la atmósfera favorable para que esto ocurra pero está ahí la duda por eso es que hay que prepararnos antes del evento porque si no es este el agua no va a enfriar el agua se va a mantener caliente y va a ver la energía está suficiente y no se pone que los huracanes y precisamente estos fenómenos enfriaban el agua si yo me acuerdo que tú me botaste el programa porque dije eso el elemento más débil se suponía que fuera el agua pero ahora en términos de como tiene esa situación de temperatura alta se ha convertido en uno de los elementos que provoca que tenga estos cambios tan por eso no se le puede bajar estar rendiendo con nosotros empezamos aquí cuando voy a hacer el doctorado creo que lo voy a hacer ok Ernesto de nuevo para la gente que sintoniza ahora y que no había estado escuchando entonces el próximo martes de la noche a mi hijo de la mañana probablemente bien cerca de nosotros sino sobre nosotros debemos estar enfrentando una onda tropical fuerte una depresión tropical que puede ser de depresión a huracán categoría 1 ok o sea que ese el espectro es entre 40 a 74 millas por hora algo por el estilo si es una cantidad de ser más de 74 millas por hora pero el escenario es más probable es el que sea una fuerte tormenta tropical verdad por lo tanto hay que prepararnos no sé qué más decir que hemos estado diciendo esto desde desde antes desde abril desde maría y todavía yo sé que mucha gente allá afuera no está preparada y me incluyo me faltan dos o tres cositas terminales en mi casa ok te voy a decir esto en el caso de mi mamá en la casa de mamí este el huracán maría pasó y fue malo imagínate cagua salió renso tú sabes pero lo que vino después casi se lleva la entrada completa o sea la lluvia de Fiona porque se llama la próxima que son tantas ya que no me acuerdo los nombres este pues un evento como este estamos hablando de un evento parecido a Fiona en cuanto a cantidad de lluvia bueno todavía pero no sabemos pero eso hay que velarlo pero si el potencial podría ser algo similar dependiendo en el momento que estamos moviéndose a través de la región como interactúa con los fenómenos que están predominando alrededor de la semana de la semana que viene lo que ocurrió con Fiona fue que muchas personas pues se habló de tormenta tropical tormenta tropical me preguntaba nos preguntaban aquí en la oficina va a ser huracán y yo hay una leve probabilidad lo que nos preocupa es la lluvia catastrófica y uno vea las notas en los periódicos decía se espera que solamente sea una tormenta tropical y bajamos la guardia en cuestión del impacto de la lluvia y el impacto de la lluvia de verdad fue en el caso te digo peor y para mucha gente estoy seguro que peor suena como que no en Mariano no hay nada peor que María seguro pero en cuanto a infraestructura eléctrica y demás pues obviamente María es un fenómeno hubo un municipio que si fue peor pero para otros municipios si lo fue Salina Salina fue peor en Fionas versus hablando de María María fueron 42.5 pulgadas de lluvia en tres días y medio cuatro Fiona fue en ocho diez doce horas y obviamente se inunda más rápido y se inundó lo que no se inundaba nunca de hecho el evento que tuvimos para abril y mayo de este año antes de la temporada no sé si te recuerdas Jay que hablamos Yauco San Sebastián precisamente Yauco cuando fuimos allí a hablar con la gente que lamentablemente perdieron las cosas de su casita lo primero que me dijeron fue que ni en María ni en Fionas habían vivido esto entonces tú hablas y tú dices wow son eventos que están pasando en lugares donde nunca había pasado en eventos que han sido la magnitud de parte de nosotros y la gente te está diciendo esto hay que seguir preparando y llevando el mensaje claro no importa donde tú estés ya no depende de que tú tengas nada más identificado que tú vivas en un área vulnerable es que Fiona provocó que Puerto Rico entero se convirtiera en una vulnerabilidad total los 100 por 35 de nuestra isla porque precisamente entró por Viega y Culebra como una onda que se convirtió en depresión pero oye salió por Cabo Rojo como un categoría un huracán categoría 1 o sea vivimos todos esos eventos en todo ese proceso de transición donde él aumentando capacidad encima de nosotros una parte y en el mar la otra oye es un mensaje claro de que esto ojalá supiéramos la magnitud pero estamos hablando condiciones naturales que es lo que yo dije no importa si es cambio climático o no el que se puede identificar en un momento dado va a ser basado en el estudio que hagan después es que hoy le dan otro update a la temporada y la universidad que trabajó con el Centro Nacional de Huracanes con todo el mundo lo sigue manteniendo igual y uno va en el conteo de que ya pasó Beryl ya pasó Debbie pasó y ahora vamos para como 5 o 6 sistemas donde mantienen la misma cantidad sigue que se espere entonces que de ahora en adelante estemos hablando más apretados yo no lo quiera pero a mí lo que nos preocupa es que cada semana tengamos que no bajar la guardia porque nos van a avisar que hay un evento que probablemente ¿cuál fue la temporada que fue así en los 90? hubo una temporada donde toda la semana era como que ok ahora si no es de la semana que viene ahora sí el 20-20 fue fuerte el 20-2005 fue también bien fuerte el 20-2005 pero todo el mundo se acuerda de eso también en el 95 el 25 con 9 si si eso mismo y en el 90 que vivimos las lluvias del 6 de enero y aspecto calle mira este lo último quería preguntarte sobre esto ¿verdad? y de nuevo martes o miércoles es la clave así que mi equipo de cuarto puede prepárense ok este el el uso del AI estos tools de AI de interés artificial de quantum computer o sea para modelar o sea vamos a tener mucho más certeza o todavía estamos lejos de eso estamos lejos de eso todavía estamos todavía aplicando el AI para futuros pronósticos el AI lo que nos ha ayudado en estas ocasiones es la traducción de los productos antes teníamos que ser un teníamos que tener de los metrólogos que no estudió traducción tenía que sentarse a traducir los productos hoy en día lo que está refiriéndose al informe o al boletín ahora hoy en día se hace automático gracias al AI porque hemos enseñado al sistema a traducir porque es bien difícil no traducir algo que siempre es lo mismo cuando ya una opinión o un análisis pues utilizamos diferentes frases cada analista del Centro Nacional Huracán utiliza diferentes frases solemos enseñado al AI poco a poco como traducir y de vez en cuando se sabe un error que siempre nos llama mira como que no hace sentido pero eso se ayuda se arregla y ya no vuelve a pasar que es una chulería pensar que eso ha sido un proceso tan rápido de enseñarle a una computadora que quizás sea para el pronóstico nos va a estar ayudando mucho en cuestión de reconocer patrones que quizás porque eres nuevo en la metrología no reconoce el patrón y ya el AI no se retira ¿verdad? los empleados como que tenemos que tienen sobre 40 años que una sí, sí que tiene un patrón que lo ven y reconoce ese patrón y al chavo el pronóstico eso se pierde cuando ellos se retiran ya con el AI pues se mantiene y eso pues podría estar ayudando a reconocer patrones de la misma manera que se ve que el AI va a estar ayudando a la medicina y otras carreras regreso con usted